Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia No te preocupes. Esos cazas lo que pretenden es intimidarnos. De haber querido tumbarnos, ya habrían disparado sobre nosotros. Aún así, pienso que no debemos tentar la suerte. Continuaremos realizando evoluciones por encima de nuestra cubita bella, por espacios de una o dos horas. Después regresaremos a Miami. Las autoridades cubanas lo pensarán mil veces. Antes de derribar un avión conducido por dos ciudadanos norteamericanos. Serían necesarios solo seis minutos para que los 200 cazas F-15 Tagles, estacionados en la base de MacDill Homestead y Boca Chica, lleguen a La Habana. Cada uno de ellos cargado con ocho toneladas de misiles y bombas. No lo dudes, amigo René. Esta es una forma de derrotar a Castro. Oficina Oval de la Casa Blanca Oficina Oval de la Casa Blanca Washington, Estados Unidos ¿Me mandó a llamar, presidente? Sí, secretario. ¿Ya leyó esto? No, presidente. Como venía dirigida a usted... Es una carta de denuncia remitida desde el Consejo de Estado de La Habana. Fidel Castro y su gobierno se quejan de que aviones nuestros violan su espacio aéreo y nos alertan sobre los riesgos del derribo de los aparatos. Son los aviones de esa organización que preside José Basulto, los hermanos al rescate. Esas naves tienen en el fuselaje las insignias de nuestra Fuerza Aérea y son perfectamente visibles desde La Habana, dada la baja altura a la que vuelan. ¿Y qué piensa hacer, presidente? ¿Alertará a la base de la Florida para que esto no ocurra más? No es la primera vez que el nombre del gobierno norteamericano aparece asociado a agresiones contra la isla de Cuba, secretario. Hace varios meses, Cuba denunció a nuestro país ante la Convención Internacional sobre la Prohibición de Armas Bacteriológicas, acusándonos de diseminar sobre su territorio huevos de la larva tripalmi, que afecta grandemente los cultivos, sobre todo los frijoles y las papas. Pero oiga, secretario, oiga lo que dice esta carta. Además de lanzar venenos, panfletos, medallas y pegatinas con frases como Abajo el tirano Castro, es común que los pilotos interfieran deliberadamente en las transmisiones de la torre de control del aeropuerto José Martí en La Habana, poniendo en peligro la vida de miles de pasajeros de empresas comerciales que diariamente crucen los corredores aéreos cubanos en vuelos a Estados Unidos, América Latina o en sentido opuesto. ¿Qué le parece? Lo que me parece es que emborronan cuartillas. Nadie les hará caso. Con la autodisolución de la Unión Soviética y el derrumbe del campo socialista, el estrago en las estructuras de la Revolución Cubana es irreversible. Ahora más que nunca debemos apoyar a los grupos anticastristas radicados en la Florida. Hasta en los más conformistas se ha avivado la esperanza de realizar el sueño de derrocar a Fidel Castro, reinstalar el capitalismo en la isla y recuperar las propiedades confiscadas por la Revolución. Pienso igual que usted, presidente. De los 41 grupos anticastristas, la mayoría apoya una confrontación armada con Cuba. No es necesario llegar a tal. El fin de la Revolución Cubana es cuestión de meses. Pese a las denuncias y protestas cubanas, la tolerancia del gobierno de los Estados Unidos con los delitos por los grupos contrarrevolucionarios, no sólo las violaciones del espacio aéreo, sino también la colocación de bombas y la realización de atentados contra Cuba, transforma la Florida en un lugar donde todo puede hacerse. Entrevistas colectivas son convocadas en los hangares de los aeropuertos de Miami, Kendall, Key Marathon y Opaloka, lugares de donde parten los vuelos hacia Cuba. Cada día, nuevos aventureros se animan a atravesar el Estrecho de la Florida, no sólo en busca de una vida diferente, sino dispuestos a incorporarse a los agresivos grupos anticastristas. Guantánamo, Cuba, sábado 22 de febrero de 1992. El viaje desde La Habana aquí fue bastante tranquilo en ese avión comercial. Pero 800 kilómetros rinden de cualquier manera. Siento el cuerpo entumecido. El hombre que camina despreocupadamente por la acera es alto, fuerte y de ademanes desenvueltos. Su andar elástico y firme y lo gallardo de su figura denotan a la persona acostumbrada a realizar ejercicios físicos sistemáticamente. Tiene unos 38 años y por los rasgos de su rostro, podría confundirse con el afamado actor norteamericano Richard Gilles. Ahora debo comprar un pasaje para el tren que sale hacia Caimanera. Esa pequeña villa de pescadores es bastante tranquila y nadie sospechará de un solitario transeúnte vestido de civil y que solo lleva de equipaje una mochila colgada al hombro. Tendré que caminar algunos kilómetros hasta alcanzar las márgenes de la encenada de Hoa, donde comienzan los límites de la base naval. Allí esperaré la noche y luego trataré de llegar a la base por mar. ¿Cuál será la reacción cuando vean que un mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias acaba de desertar? Actuaron como René Misael Montano, Basulto Paquito Díaz, Secretario Pedro Venegas, Presidente Raúl Muro, Roque Manuel Hernández, Grabación Holguita Hidalgo, Efectos de Estudios, Michel de la Paz, Musicalización, Jailer Cañizares, Narrándoles, Ernesto Valdés, quien les invita a escuchar el próximo capítulo de Los Últimos Soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejados amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi sueño, si llegado el momento no pudiera soñar. Si alejanos amigos, si en tribunas de ideas, si a la hora más pura si llegado el momento. Tú eres mi mano, tú eres mi voz, tú eres mi risa, tú eres mi sueño. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi sueño, si llegado el momento no pudiera soñar. Tú eres mi amor. Tú eres mi madre.